y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy como podemos observar en el título vamos a ver la configuración para los narradores e igual manera abrimos ya nuestra liga oficialmente espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis ya somos más de 1600 en el canal gracias a todos ustedes por el apoyo nuestra próxima meta será llegar a 1700 suscriptores y bueno comenzamos efectivamente mostrando nuestra liga como pueden observar por acá arriba tienen efectivamente el nombre si ustedes gustan pueden unirse para así comenzar a jugar torneos como pueden ver ahí está el nombre el logo también de la misma para que todos ustedes puedan unirse y así comenzar a ganar puntos para lo que vienen siendo las recompensas que tenemos por acá en la tienda vamos a ir para acá y como pueden observar tenemos estas recompensas por acá donde con tres mil quinientos puntos pues aseguramos un jugador élite pues bueno sin más vamos a ver el nombre pueden mandar sus solicitudes y bueno sin más vamos a ir también a la configuración como pueden observar nosotros ya tenemos efectivamente narradores en español pero para todos aquellos que no sepan cómo descargarlos simplemente pues vamos a ir a la tuerca como pueden observar acá están todas las configuraciones del teléfono efectivamente vamos a ir a ajustes de sonido y como pueden observar nos dice que los efectos de sonido del estadio público local locutor y peticiones de jugadores efectivamente los tenemos descargados eso quiere decir que se va a oír cuando el público habla efectivamente cuando hacen un cambio la voz del estadio pues dice el nombre del jugador y el jugador que va a ingresar y bueno para descargar los narradores como pueden observar tenemos varias pero muchas formas de descargarlo como pueden observar está en árabe chino mandarín está en holandés está en inglés alemán italiano japonés portugués ruso español y español latinoamérica para todos aquellos que estén acá en mexico y sus alrededores pues efectivamente nos convendría el español latinoamérica ya que pues es una narración sumamente buena todas son buenas pero efectivamente es nuestro idioma ya que si descargan el español pues estarían efectivamente los narradores hablando en español de españa y bueno ya descargados tenemos si o si que activar esto de acá para que efectivamente en un partido pues efectivamente se oiga como ven nosotros lo tenemos activo y vamos a ir por un partido para que vean efectivamente como sería como ven tenemos este partido por acá vamos a jugarlo nada más para que se vea como como es en tiempo real como narran el partido vamos a esperar un momento a que carguen como ven Manchester United enfrenta a Crystal Palace Parejo, le queda todavía media hora el compromiso Carles Puyol ese es Bale ahí se viene y la va a tener este es Cristiano, la tiene ¡Gol! ¡Corazón! Cristiano Ronaldo el primero del partido estamos 1-0 a ver en qué termina esto ¡Brillante el gol! ¡La pueden festejar! y ahí está dos goles en muy poco tiempo esto parece definirse y por ahora el marcador estamos a 0 se ha terminado el partido es todo por hoy buena actuación de este equipo local y bueno como pudieron observar ese pues fue un ejemplo de los narradores ya ven que narran absolutamente todo dicen los nombres de los jugadores y se oye la voz del estadio pero bueno otra de las cosas también es que pueden mejorar sus gráficos vamos a ir al apartado de gráficos como pueden observar nosotros tenemos pues los gráficos en mediano resolución estándar en 30 fps los efectos los tenemos en bajo el público bajo y tenemos en mediano pero definitivamente cuenta con su dispositivo para ver si es compatible o no es compatible para tener los gráficos altos o ultra pues ya sea efectivamente pues cosa de su teléfono pero la verdad a mí me va sumamente bien juego el cara a cara sin lag la verdad ahora si quieren jugar definitivamente sin ningún tipo de lag pues pueden ponerlo en ahorro de energía que simplemente bajaran todo todo abajo y pues efectivamente podrán jugar sin ningún tipo de lag ya que pues para reiniciar los ajustes ajustes de gráficos pues tienen que ponerlo y tienen que reiniciar el juego o sea cerrarlo y abrirlo nuevamente para que se apliquen los cambios a los gráficos es algo sencillo que la verdad pues efectivamente todos todos absolutamente todos lo podemos hacer simplemente son consejos de como para aquellos que simplemente pues no tengan no estén familiarizados con el juego y no tengan cosa o manera de saber como se hace acá en esta pestaña pues tenemos efectivamente todas las configuraciones del juego e inclusive tenemos el botón de eliminar la cuenta creo que ese más de alguno va a cometer el error pues de eliminar la cuenta pero espero que no porque la verdad sería una tontería y bueno este ha sido el pequeño video del día de hoy espero les guste like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente video chau